Las imágenes que estás viendo a continuación fueron grabadas en Estados Unidos y México. Este continente en especial fue testigo de muchos fenómenos paranormales que ocurrieron en el pasado eclipse solar del 8 de abril. Muchos se había especulado y muchos se había hablado, tanto religiosos, escépticos y también personas dedicadas al ocultismo, que lo que se iba a acontecer este 8 de abril no iba a ser solamente un fenómeno natural cualquiera, sino que se trataba de un portal que se abriría en donde saldrían demonios y entes que pertenecen a otras dimensiones y a otros reinos. Pues en el tema religioso se había hablado que eso era un fenómeno apocalíptico, algo que vendría a anunciar incluso el fin de los tiempos. Como en años pasados, esto resultó ser una alerta falsa. Pero lo que sí fue real fue que varios fenómenos paranormales y del fenómeno ovni fueron grabados en este pasado eclipse del 8 de abril. Si no me crees, míralo tú mismo, como cámaras de todo el continente, en específico de México y de Estados Unidos, lograron grabar estos fenómenos paranormales, estos entes que volaban alrededor del fenómeno natural conocido como eclipse solar. Míralo tú mismo y presta mucha atención. A continuación te estoy mostrando la famosa gárgola de Chimalhuacán. En este vídeo puedes ver cómo una gárgola se encuentra arriba de una casa, en el techo. Pero esto tiene una historia trasfondo. Escúchala y presta mucha atención. Como todos sabemos, las gárgolas son estatuas monstruosas que, según esto, sirven para ahuyentar a los malos espíritus y a la brujería. Estas esculturas las podemos ver en diferentes estructuras, como castillos. Se dice que este hogar lo resguardaban dos estatuas de gárgolas. Sin embargo, una de ellas escapó. Es por ello que la estatua que estás viendo en pantalla tiene un grillete y una cadena atada al cuello. Según esto, para que no se escape, mira tú mismo y saca tu conclusión. Tanto estuvieron sonando estas imágenes que se estuvo pensando que incluso se podría tratar de algo hecho a computadora. Sin embargo, la persona que está grabando allí muestra cómo el cerro de Chimalhuacán se encuentra muy cerca de este hogar. Muchos exploradores y curiosos acudieron a este hogar y se percataron que, en realidad, esta gárgola existe. Lo que me interesa mucho es la historia que se cuenta de ella. Pero aquí lo que importa es tu opinión. En este canal, te he mostrado un sinfín de imágenes religiosas que cobran vida. Quiero que prestes atención a las manos de esta virgen que está siendo cargada por varios hombres. Mira esto. Se ve como todos vienen corriendo con esta imagen. Incluso, la imagen sintiera que va a caer y, de repente, mueve su mano izquierda. Presta mucha atención y veámoslo una vez más. Lamentablemente, esta virgen cayó al piso. Todos entran en conmoción y, de repente, la levantan para seguir su recorrido. Mira una vez más lo que alcanza a ser la imagen. Otra vez, mueve las manos. Míralo tú mismo. Veamos la repetición en cámara lenta. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate de un animatrónico o un fenómeno 100% paranormal? Algunos opinan que puede ser una obra milagrosa. Quiero que prestes mucha atención en especial a este video, pues es muy asombroso. Se trata de unos reporteros que entran a unas instalaciones y uno de ellos, el que está con el micrófono en mano, encuentra lo que parece ser un iPhone. Míralo una vez más en cámara lenta, presta mucha atención. Las cámaras y todo coinciden con un iPhone. Lo escalofriante de esto es que estas imágenes fueron grabadas en los años ochentas, cuando todavía no había teléfonos celulares y mucho menos la tecnología de los iPhone. Míralo una vez más, presta mucha atención. Esta persona descubre este aparato, este móvil, que parece ser un iPhone. Pero mira esto, él piensa que se trata de un espejo. Y es que piénsalo bien, en esas épocas de los ochentas, todo mundo pensaríamos que se trataba de un espejo. Nunca pensaríamos que este aparato tuviera tanta tecnología en su interior. Esto es muy interesante lo que estás viendo en pantalla. Es un experimento que realizaron dos personas. Este chico deja dentro de su baño un teléfono celular grabando hacia la puerta del mismo. Pues él y su familia están presentando en su hogar fenómenos paranormales. En este caso, esta puerta se abre sola. Míralo tú mismo. Muy bien, ahora que ya te diste cuenta que alguien pudo haberla abierto por el lado de adentro, este joven muestra cómo su teléfono celular que estaba dentro del baño logró captar lo siguiente. ¿Qué fue eso? ¿Quién la abrió? En el ámbito paranormal, esto lo conocemos como fenómenos poltergeist, cuando espíritus de bajo astral ya logran mover o manipular objetos. Pero dime tu opinión, ¿has tenido alguna experiencia con algún fenómeno poltergeist? Dime tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado este material, recuerda que me ayudas mucho compartiéndolo y dejando tu pulgar arriba. Ya me conoces, soy Santo Moret y te doy la bienvenida a la nueva era del fenómeno paranormal. Buenas noches.